Música Vamos a sacar tiras de aquí y luego pues con qué Hay muchos videos ahí en internet, tan padres los aparatitos Pero como, pues esto nada más es de 20 minutos Pues así un ratito de fin de semana y con ahora una manera más fácil Y ya saben, si saben cómo, ¿no? Llega en diseño simple Bueno, ahí en el canal hay muchos videos en los que se muestra cómo Yo opté por acomodar en mi ficha una ranura a la altura del grueso que quiero de la tira Con cierta tolerancia porque luego me voy chue, también requiere cierta habilidad, ¿ves? Así de fácil Me la acomodo bien aquí, tengo que sacarla un poquito más ¿Qué dice? ¿No que es muy fácil? Pues sí, sí cuando la miras Ahí está, ahí se ve la puntita que sobresale ¿Y qué tenemos? Tenemos un respaldo para una hoja sin necesidad de modificar más nada Digamos que es una rasuradora portátil con la que le vamos a hacer unas barbitas La vamos a rasurar, ¿viste? Como, igual, igual, como un pelapapas ¿Ve? Se engancha y empiezas a girar ¿Qué hace primero una muesca? Ahí está la muesca, ahí se ve un poco más claro Tal vez ahí Ahí está la primera muesca Claro que necesito apoyarme bien ¿Y por qué no? Pues de una vez ¿Qué es esto? Pues le vamos a sacar unas tiras A ver si no hacemos el ridículo Y si lo hacemos, pues siempre lo podemos evitar Estoy tratando de que a ver si se ve la hoja En fin, ahí está la hoja ¿Dónde está la muesca? Una vez que tenemos la primera muesca Para la que es para el conducto de fuerza Me acomodo más, apoyándome con la pierna Es que ya empezó a cortar Pero tengo que acomodarlo bien Así que, dame un segundo Ok, bien Pues ya me tomé el tiempo adecuado para alinearla Insertarla Así es como queda Parte pasa por debajo Parte por arriba Y del otro lado va saliendo Ahora, pues Sí requiere un poquito de habilidad Si te tomas el tiempo de hacer la máquina completa Otra cosa será Pero para hacerlo de modo manual así Yo me acomodé de esta manera Además no voy a necesitar tantas tiras Si acaso unas 3 o 4 macetitas Tampoco se requiere que sean tan gruesas A veces se rompe Cuando eso pasa Hay que agarrarlo otra vez De donde se pueda Sabes que como que está perdiendo filo Y bueno, ya saben que yo sí pongo las cosas a practicar O sea, si hago una herramienta es porque la estoy requiriendo Y al requerirla pues tienes que probarla Y solamente cuando pruebas las cosas te das cuenta realmente Que también no mal funciona Si esto no funciona Aunque sí funciona porque ya sé que me estira Ahí está, mira Sí saca tira Y sí es muy manual Tendría esos pequeños detallitos Como meter más la punta Déjala, acomodo un poco Y regreso Muy bien Muy bien pues acabo de hacerle otro cambio Que la punta estaba muy atrás Porque era Es que lo había hecho al revés Estaba invertido esto Veamos si de verdad mejora O empeora No puede ser Sí, se van un poco chuecas Vamos hasta ahí ya Finalmente que tengo Tengo lo que quería Con una ficha Y un cúter Una tira relativamente aceptable Por relativamente Así de un halón Ya si quieres algo más parejito Entonces sí hay que invertir tiempo en hacer una cosa de estas Pero ya muy precisa Tendrías incluso que alinear el vaivén hacia arriba, hacia abajo El ángulo de corte Bueno, está lo que queríamos Un poco de cuerda Para colgar la maceta Salió de la misma botella Así que con un refresco y un cúter Un poco de paciencia Y algo de habilidad también en las manos Ir metiéndolas Y cortando Y que queda Eso queda Y vamos a ver que hacer con eso Ahorita, ahorita regreso Ya cuando continué haciendo los ajustes Decidí atravesar completamente La ficha con la navaja O sea, ahí vemos que por debajo hay un espacio Por donde sale la tira Y la parte de arriba por ahí se desliza Y ahora ya tenemos más fuerza Que sí necesitaba un soporte en el respaldo Que era el que me la sacaba De la guía Pero así ya no hay ningún problema Y sí se acomoda uno mucho mejor Se hace más sencillo extraer la tira ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!